Amables oyentes, desde la hermosa ciudad de Barranquilla, emite su señal vía internet C-Radio 57, emisora cultural para Colombia y el mundo. La radio donde encuentras todas las emociones. C-Radio 57, a continuación, Panamá Paper, el atraco del siglo. Usted desea permanecer en el anonimato y ser la única persona con acceso a sus fondos, y todo ello de forma legal. Bienvenido a Fidu Suisse. Dinero negro, patrimonio sin declarar, yates, aviones, es el mundo offshore, el de la sociedad espantalla, donde los hombres de paja, los paraísos fiscales y el anonimato garantizado son sus credenciales. En relación al secreto bancario, debes saber que tenemos estructuras que permiten que el sistema sea totalmente opaco. Delaware es uno de los lugares más secretos donde se puede crear una sociedad. Nadie puede rastrear tu nombre. El FBI no puede. Son un instrumento exento de controles que permite a los más ricos y a los delincuentes burlar la ley, ocultando capitales y evadiendo impuestos en sus países. ¿Están seguros de que en su caso no se trata de dinero negro? Sí. Ha titubeado al contestarme. No. Está claro que las víctimas son los ciudadanos, porque verán una situación en la que se irán mermando los servicios públicos, porque ya no habrá dinero. Más de 300 periodistas de todo el planeta investigaron y desenmascararon a este mundo opaco y a sus titulares a través de los 11 millones y medio de documentos obtenidos por la mayor filtración de la historia de datos confidenciales. En la base de datos, hay cerca de 250.000 sociedades. Son sociedades offshore registradas en países como las Islas Vírgenes Británicas, las Bahamas o Panamá. Dígale que hay un grupo de 20 o 25 periodistas del mundo entero delante de su edificio. Creo que Mossack Fonseca sabe de qué se trata. Es extraordinario. ¿Cómo lo han conseguido? Los papeles de Panamá, el atraco del siglo. A continuación, en Documentos TV. Música 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 Hay personas que respetan las normas y pagan sus impuestos para contribuir con la sociedad y con el funcionamiento de colegios, hospitales o transporte público. Usted es sin duda una de ellas. Pero además, hay otro mundo. Una autopista sin controles ni peajes que permite a los más ricos y a los delincuentes burlar la ley. Al abrigo de miradas indiscretas circulan en vehículos que ocultan su identidad. En el maletero, dinero negro o no declarado. Un patrimonio inmobiliario secreto, un yate o todo al mismo tiempo. Es el mundo offshore. Y los vehículos que esconden los secretos más inconfesables son la sociedad espantalla. Oficialmente, quienes las controlan no son los propietarios, sino hombres de paja. Ellos son la cara visible de ese mundo opaco. Estas sociedades están domiciliadas en paraísos fiscales. Panamá, Seychelles, las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Delaware y muchos más. Países donde la fiscalidad es casi inexistente y el anonimato está garantizado. Esta noche, Cash Investigation les va a revelar qué es lo que se esconde detrás de la sociedad espantalla. Esta es la historia de la mayor filtración de documentos confidenciales de todos los tiempos, que contienen información sobre miles de sociedades espantalla. Más de 380 periodistas de todo el mundo hemos realizado una investigación de esta base de datos. En ella figuran los nombres de delincuentes que pretenden ocultar dinero negro y de millonarios que evaden impuestos en sus países. Está claro que las víctimas son los ciudadanos, porque verán una situación en la que se irán mermando los servicios públicos, porque ya no habrá dinero. Con un clic en Internet y unas cuantas citas, hemos creado nuestra propia sociedad pantalla en un paraíso fiscal. Así que es bastante fácil abrir una sociedad offshore. Si lo dejan nuestras manos, nos ocupamos de todo. Recorriendo el planeta hemos comprendido cómo este vasto sistema de ocultación es posible. Gracias a documentos inéditos, vamos a descubrir que, a pesar de sus promesas, los grandes bancos europeos han seguido jugando un papel en la evasión a los paraísos fiscales y en el blanqueo de dinero. ¿Están seguros de que en su caso no se trata de dinero negro? Sí, ha titubeado al contestarme. Acompañados por periodistas de investigación del mundo entero que, como nosotros, trabajan en secreto, hemos llegado hasta la fuente de esta filtración. Un bufete de abogados ubicado en uno de los países más opacos de todos, Panamá. Dígale que somos 25 periodistas y que estamos delante de su edificio. Tenemos todo el tiempo del mundo. Pero sería bueno para todos que el director bajara lo antes posible. Anímense y vengan con nosotros a descubrir el maravilloso mundo del dinero oculto. Todo comenzó hace algo más de un año, en junio de 2015. Tenemos una cita en Washington para el lanzamiento de una operación ultra secreta. Además de nosotros, solo unas 50 personas comparten el secreto. Todos somos miembros de un grupo de periodistas cuyas oficinas están en la capital de Estados Unidos, la ICIJ, el consorcio internacional de periodistas de investigación que agrupa a periodistas de todo el mundo. Del periódico británico The Guardian, del diario alemán Suddeutsche Zeitung, de la BBC y también de Le Monde. Ah sí, nosotros también estamos. Es posible que ustedes no conozcan este consorcio, pero seguro que sí han oído hablar de una de sus revelaciones. Centenares de miles de euros de impuestos esfumados en una trama de evasión fiscal en Europa, según revela un grupo de periodistas. Los periódicos del mundo entero hablan de LuxLeaks, el supuesto sistema de optimización fiscal que prescribilemente... El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publica su nuevo informe, Offshore Leaks. Esta vez nos hemos reunido a petición de estos dos periodistas del Suidoche Zeitung. Ambos están desde el principio de toda esta historia. Estamos muy contentos de que seamos ya tantas las personas que estamos involucradas en este proyecto, porque hay mucho trabajo y muchos datos que estudiar. Tantos datos que para procesarlos vamos a trabajar en equipo y a compartir nuestros descubrimientos. El proyecto tiene un nombre en clave, Prometheus. Para garantizar su éxito, la operación debe mantenerse en secreto. Los periodistas alemanes cuentan con información totalmente confidencial sobre un gran número de sociedades con sede en paraísos fiscales. En la base de datos, hay cerca de 250.000 sociedades. Son sociedades Offshore registradas en países como las Islas Vírgenes Británicas, las Bahamas o Panamá. En total, más de 20 jurisdicciones. Si quieres abrir una sociedad Offshore, la elección es muy amplia. Correos electrónicos, listas de sociedades Pantalla y la identidad de los propietarios. Hoy solo revelaremos algunos ejemplos, pero en total podremos estudiar 11 millones y medio de documentos secretos. Para que se hagan una idea, si hubiera que leer cada palabra de cada documento, necesitaríamos 26 años. Esta es la mayor filtración de datos de la historia. Sin duda, se preguntarán de dónde procede esta gran filtración. En Múnich, nos reunimos con uno de los periodistas del Suidoche Saitung, que nos ha mostrado los documentos. Trabaja en la sección de investigación del diario. Bastian Obarmaya ha conseguido la primicia de su vida. Con uno de sus colegas, Frederico Obarmaya, encontró una fuente muy generosa que les entregó todos esos millones de archivos. ¿Qué podría decirnos de la persona que les entregó estos documentos? Bueno, obviamente no puedo decir nada acerca de la fuente, porque debemos protegerla. Solo le diré que alguien nos dio todos los datos de la manera más segura posible. Y bueno, eso es todo. ¿Siguen ustedes en contacto? Sí. Sí, de alguna manera seguimos en contacto. Sé que nuestra fuente tiene mucho miedo. Hay fuentes, como Edward Snowden, que deciden revelar su identidad y mostrar su rostro, pero no todo el mundo quiere figurar en la lista de personas más buscadas en un montón de países. Sabe, hay nombres de gente muy peligrosa en estos documentos. Comprendo que alguien diga, no quiero revelar mi identidad. Con todos estos datos, vamos a poder entrar por la puerta grande en el mundo de los paraísos fiscales. Porque esta vez, tenemos la llave de la caja fuerte. Tenemos acceso a una plataforma online ultra segura, creada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y que contiene estos documentos secretos. En su interior está la prueba de la ocultación de miles de millones de euros de capital, y todos los detalles sobre los circuitos de evasión fiscal y blanqueo de dinero. Tenemos en nuestras manos el sueño de cualquier inspector fiscal o de los jueces que investigan la fuga de capitales. ¿Qué tienen en común el exministro Jerome Kausak, procesado por fraude fiscal? No tengo, señor diputado. Nunca he tenido cuentas en el extranjero. Ni ahora, ni nunca. Siad Takiedin, traficante de armas investigado por estafa, el cinco veces balón de oro Lionel Messi, recientemente juzgado por fraude fiscal. También Sergei Roldugin, hombre de confianza de Putin y padrino de su hija. Y además, los primeros ministros en ejercicio de Islandia y de Pakistán. Todos ellos han creado o han utilizado Sociedades Pantalla y todos figuran en nuestros documentos. Todos ellos acudieron a un bufete de abogados ubicado en Panamá, Mossack Fonseca. De ahí procede la filtración de estos documentos. Mossack Fonseca, una compañía con vasta experiencia y prestigio construidos en... Mossack Fonseca es una empresa legal presente en todos los paraísos fiscales. Su trabajo consiste esencialmente en crear sociedades offshore. Permitirán brindarle a su compañía un mundo de soluciones a sus clientes. Entonces les promete... Precisión, eficiencia, confidencialidad, atención personalizada. Bueno, lo de la confidencialidad lo sentimos, pero se acabó. El gran jefe de Mossack Fonseca es Ramón Fonseca, abogado, ministro del gobierno panameño y presidente del partido en el poder. Decidimos centrar nuestra investigación en los casos de los ciudadanos franceses que figuran en los documentos y descubrimos que son muchos los que han creado sociedades pantalla. Entre ellos, un hombre del que se ha hablado mucho últimamente, Michel Platini. A Michel Platini le ha salpicado. Joseph Blatter habría efectuado un pago sospechoso de dos millones a su favor. Gracias a nuestros datos, descubrimos que Michel Platini es propietario de una sociedad offshore. Balny Enterprises Corporation. Señor Platini, Michel. Se creó en 2007, algo después de que el antiguo número 10 se convirtiera en presidente de la UEFA, el organismo del fútbol europeo. Estoy emocionado. Enormemente emocionado. En los documentos, nada permite establecer un vínculo con el pago por el que Michel Platini tuvo que responder ante la justicia suiza. Entonces, ¿qué esconde la sociedad offshore del presidente de la UEFA? En uno de nuestros documentos descubrimos que Balny está domiciliada en Panamá. Recuerden que todos ellos proceden de un bufete de abogados con sede en este país. En Panamá está el canal, obviamente. Están los sombreros, por supuesto, indispensables para cualquier investigación seria en el país. Hay también barrios pobres. Aquí, cerca del 25% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Y al lado, hay decenas de edificios, a menudo vacíos, pero en los cuales están domiciliadas millares de sociedades offshore de extranjeros. Para ellos, el anonimato está garantizado. Y para sus sociedades, la tasa impositiva es inmejorable. Por todos los ingresos obtenidos fuera del país asciende a nada. 0%. Acudimos a la dirección en la que está domiciliada la sociedad offshore de Michel Platini, Balny Enterprises. Está en esta calle. Vaya, Mossack Fonseca. Es precisamente el bucete de abogados de donde provienen los documentos filtrados. ¿Las oficinas de la sociedad de Platini estarán entonces detrás de estos cristales? Equipado con una cámara oculta, un sombrero Panamá y acompañado por una traductora, vamos a intentar averiguar algo más. Hola. ¿A dónde va usted? Estamos buscando Balny Enterprises. ¿Balny Enterprises? ¿La dirección es esta? No. Aquí hay un bufete de abogados. Hola, soy Charlene, de la oficina de relaciones con los clientes. Acudiendo al rescate, la encargada de las relaciones con los clientes de Mossack Fonseca viene a nuestro encuentro. Efectivamente. Nosotros somos los agentes que hemos registrado esta sociedad que ha encontrado usted en esta dirección. Pero no está físicamente aquí. No es una empresa física. Existe solo sobre el papel. ¿Qué quiere decir con solo sobre el papel? Verá, lo que hacemos es facilitar la creación de sociedades en diversas jurisdicciones a diferentes clientes. Ya, entonces... Es solo la parte legal, son los papeles. Pero en realidad, Balny no es nuestro cliente directo. Balny es una sociedad que ha sido registrada aquí por un banco. ¿Por un banco? Sí. ¿Un banco ha creado esta sociedad? Sí. Resumiendo, una sociedad que existe solo sobre el papel, domiciliada aquí, creada por un banco y a nombre del presidente de la UEFA. ¿Conoce a este hombre? Ah, ya veo. ¿Es de Brasil? No, es francés. ¿Y qué? Es Michel Platini, un antiguo futbolista. ¿Nunca le ha visto usted aquí? No. ¿No? Como tiene una sociedad aquí, pensé que podría haber venido. No, aquí las cosas no funcionan así. La verdad, no puedo darle más detalles acerca de nuestros clientes. ¿Entonces es secreto profesional? no, es actuar de forma profesional. Ha sido entonces un banco quien ha abierto esta sociedad panameña para Michel Platini. ¿Pero con qué objetivo? Probablemente averigüemos más cosas con una de las directoras de esta empresa. se llama Yvette Rogers. Oficialmente es ella quien dirige Balney Enterprises. En nuestros documentos encontramos su dirección. No se encuentra en ninguno de los edificios del distrito financiero de la ciudad de Panamá, sino a 30 kilómetros de allí, en el campo. Aquí no es fácil encontrar una dirección. Yo creo que ahí puede que lo sepan. Donde están las gallinas hemos tenido que girar a la izquierda. Luego, donde está el perro viejo a la derecha. Por fin lo encontramos, frente a la gran torre eléctrica donde están los dos pollitos. Estamos muy lejos del mundo de los negocios. La directora oficial de la sociedad de Michel Platini vive en esta casita. Hola. Buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. Queríamos hacerle solamente una preguntita. En el umbral de la puerta aparece Yvette. ¿Podemos hacerle una pregunta? Vamos a hacerle una pregunta. Por favor. Oh, qué lástima. Debemos haber venido muy pronto. Nos gustaría hablarle de Balny Enterprises. Solo quería enseñarle una fotografía de este hombre. solamente le quiero mostrar la foto de este señor. Es Michel Platini. No es Michel Platini. No hay nada que hacer. Y como no hablamos el idioma de los perros, aquí no vamos a averiguar nada más. Yvette Rogers no es más que un pequeño eslabón del sistema offshore, un testaferro que permite a Michel Platini no figurar oficialmente. Yvette Rogers presta su nombre a menudo. Empleada de Mossack Fonseca es la directora de más de 7.000 sociedades pantalla. Su salario ronda los 1.000 euros al mes. Nada más. En nuestros documentos descubrimos el nombre del banco suizo que ha abierto esta sociedad. Baring Brothers Stursa. Tenemos incluso el número de la cuenta asociada a Balny. Esta sociedad offshore se creó para mantener una cuenta bancaria. Sin embargo, no aparece ninguna información sobre la cantidad de dinero que contiene. Entonces, ¿por qué Platini no puso la cuenta a su nombre? Le pedimos una entrevista. Él se niega. Es su portavoz quien nos responde al teléfono. Él no piensa hacer ningún tipo de declaración. Solo quiere que les diga que es residente suizo y que las autoridades suizas conocen todas sus cuentas. No tiene más que añadir. La cuenta de Michel Platini será conocida por las autoridades, vale. ¿Pero lo ha sido siempre? ¿Está siendo investigado en Suiza? ¿Por qué Panamá? Aún estamos esperando su respuesta. crear una sociedad pantalla parece un juego de niños. Hemos empezado de una forma muy sencilla, escribiendo Sociedad Offshore en un buscador. Luego, hemos cliqueado sobre una de las primeras entradas. Tras un nuevo clic, accedemos a una página web de una empresa suiza que vende sociedades registradas en paraísos fiscales. Delaware, Panamá, Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, la elección es amplia. Hay incluso un vídeo para los novatos como nosotros. Usted desea permanecer en el anonimato y ser la única persona con acceso a sus fondos y todo ello de forma legal. Bienvenido a Fidu Suisse. Hagamos una llamada telefónica. La grabadora está conectada, el sonido es bueno. Podemos empezar. Buenos días, las llamo porque quiero abrir una sociedad offshore. Por supuesto, lo que le voy a proponer y lo mejor, tal y como nosotros funcionamos, es que nos reunamos para ponernos en marcha en el caso de que nos den la conformidad. Esto va a ser tan fácil como hacer una llamada telefónica. Para el encuentro necesitamos una identidad que no despierte sospechas. Este es Thomas, uno de los cámaras de cash. Le hemos inventado un currículum vite. De ahora en adelante será un antiguo promotor inmobiliario que se ha lanzado a la venta de productos cosméticos. Ah, tiene 400.000 euros de dinero negro en efectivo para blanquear. Nuestra cita con Fidu Suisse no tiene lugar en un país exótico, sino en la capital de la Unión Europea, Bruselas. Hola. Por favor, siéntese. Equipado con una cámara oculta, Thomas se presenta como un joven emprendedor francés que desea pagar la menor cantidad posible de impuestos. Buenos días. Buenos días. Encantado. Creo que quiere usted abrir una empresa para la venta de productos cosméticos. Exactamente. Fidu Suisse tiene la solución. Su sugerencia es crear una sociedad offshore para no pagar impuestos por todas nuestras actividades realizadas fuera de Francia. Nosotros nos encargamos de constituir la empresa. Es un paquete. Nosotros nos ocupamos de todo, de la A a la Z. No habrá sorpresas desagradables. Hay dos posibilidades. Una es de la UER. O si no, tenemos Hong Kong. La tributación en Hong Kong es también del 0%. Ya sea en una jurisdicción o en otra tributará un 0% y sus beneficios serán netos. Perfecto. Bien. Además de la sociedad pantalla es necesario tener una cuenta bancaria preferentemente secreta. Ahí también Fidu Suisse tiene la solución. En relación al secreto bancario debe saber que tenemos estructuras que permiten que el sistema sea totalmente opaco. Trabajamos con proveedores de servicios financieros ubicados en Nueva Zelanda. Muy bien. Así, si hay un intercambio automático de información, su nombre no aparecerá. Ahora pasamos a temas serios. ¿Cómo alimentar nuestra cuenta offshore con dinero negro? ¿Y cómo hacerlo desde Francia sin dejar rastro? Vamos, Tomás, a por ello. ¿Es posible alimentar estas cuentas con dinero en efectivo? ¿Qué me propone usted? ¿De qué cantidad hablamos? 400.000 euros. ¿Y los tiene en efectivo? Sí, es dinero negro de la promoción inmobiliaria. Es factible, sí, es factible. Nosotros tenemos gente que puede hacerlo. De acuerdo. Así que es bastante fácil abrir una sociedad offshore. Se lo deja en nuestras manos, nos ocupamos de todo. Disfrute haciendo negocios. Fidu Suisse abre sociedades pantalla con cuentas bancarias en el extranjero para sus clientes. Pero va aún más lejos. ayuda a alimentar sus cuentas con dinero en efectivo no declarado. Es totalmente ilegal. Se llama blanqueo de fraude fiscal. Para entender cómo se desarrollan estas operaciones decidimos ir hasta el final. Vamos a crear nuestra propia sociedad pantalla. Lo que nos ha pedido Fidu Suisse no es gran cosa. Apariencia de legalidad, un escueto currículum, una fotocopia de un documento de identidad, un justificante de domiciliación y un supuesto plan de negocios. Hemos escrito una página sobre el comercio de productos cosméticos y optamos por la sociedad offshore menos cara. Estará registrada en Delaware, Estados Unidos. El precio, con todo incluido, 3.850 euros. Se lo enviamos todo a Fidu Suisse. Unos días más tarde recibimos por correo electrónico todos los documentos de nuestra sociedad. Le hemos puesto un bonito nombre, Beauty Cash. Así que ya tenemos nuestra propia empresa offshore en Delaware. El director oficial es un pensionista que reside en Sudáfrica, un ciudadano británico. Es nuestro hombre de paja. No lo hemos conocido y nunca lo conoceremos. Y para terminar, solicitamos por correo una tarjeta de crédito para nuestra cuenta offshore en Nueva Zelanda. Una preciosa Mastercard negra a nombre de Beauty Cash. Como regalo, recibimos además un bloc de notas y un bolígrafo con los colores del banco. Se llama Brother Soasso. Y ahí es donde está nuestro dinero. Recapitulemos. De ahora en adelante, desde Francia, somos propietarios de una sociedad en Delaware cuyo director oficial está en Sudáfrica y de una cuenta bancaria en Nueva Zelanda. Ahora necesitamos alimentar nuestra cuenta offshore. Un empleado de Fidu Suisse nos cita esta vez en París. Nos propone encontrarnos en un hotel de lujo que suelen frecuentar empresarios. Ahí viene. Me dijo usted al fondo a la izquierda. Realmente no tiene pinta de asesor fiscal. Filmamos el encuentro con cámaras ocultas. Él va a realizar la operación. Hará que nuestro dinero en efectivo aterrice en nuestra cuenta offshore en Nueva Zelanda. No hay ningún problema. Tiene un coste. Pero nosotros tenemos la solución. El coste es el 6% de la cantidad depositada. La solución estamos ansiosos por conocerla. Fidu Suisse nos propone ingresar ellos mismos 5.000 euros en nuestra cuenta offshore. La transferencia será invisible para las autoridades francesas. Ahora hay que ingresar el dinero en efectivo en Fidu Suisse. Nueva cita. El hombre llega en un scooter. Aquí lo tienen. ¿Está todo? Muy bien. Sí. Supongo que es una pequeña cantidad para usted. He transportado sumas mayores. Bueno, gracias. Gracias. Hasta pronto. En cuanto termina esta reunión recibimos una transferencia de 4.700 euros en nuestra cuenta offshore. 5.000 euros menos el 6% de comisión por la transacción. Oficialmente, Fidu Suisse no figura en ninguna parte. La empresa nos ha transferido el dinero desde otra sociedad pantalla, esta vez con sede en Hong Kong. Su nombre aparece aquí en nuestros extractos. Axel Solutions Limited. Imposible ir más allá. Una operación de blanqueo llevada a cabo según las reglas del oficio. A partir de este momento, gracias a nuestra tarjeta de crédito, podemos disfrutar de nuestra cuenta offshore desde cualquier cajero automático, como por ejemplo en este, a sólo unos pocos metros del Ministerio de Justicia. O aquí, bajo las ventanas de Bersi, donde están las oficinas de Hacienda. La tarjeta es completamente anónima. Somos invisibles. Hemos puesto a Sandrine una nueva integración delante de nuestro equipo sobre la pista de Beauty Cash. Está a dos horas en coche de Washington. Es evidente que estamos en el buen camino. Delaware es uno de los estados más pequeños de Estados Unidos. Pero posee otra peculiaridad. Una fiscalidad casi inexistente para las empresas. En nuestro caso, 300 dólares al año. Beauty Cash está domiciliada aquí, en la ciudad de Wilmington. En el número 704 de King Street, para ser exactos. En la recepción nunca han oído hablar de Beauty Cash, pero nos aconsejan que subamos unos pisos más arriba. No lo sé. Pruebe la quinta planta. Es allí donde registran las empresas. De acuerdo. La acompaño. Gracias. Ya hemos llegado. Filmamos con suma discreción. ¿Sí? Estoy buscando Beauty Cash. ¿Quién es usted? De la compañía. ¿Es usted de Beauty Cash? Yo soy Beauty Cash. Vale. Entonces, usted ha sido registrada por Global Corporate Services. Y estas son las oficinas de Global Corporate Services que ha tramitado los documentos de Beauty Cash. Entiendo. No son las oficinas de Beauty Cash. Está bien. Hemos tenido suerte. Nuestra anfitriona nos enseña las dependencias. Este es el aspecto de las oficinas de una sociedad offshore. ¿Cuántos papeles? Sí, demasiados documentos. Papeleo a espuertas y dos hombres tecleando en su ordenador. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Hay cuatro abogados, dos empleados y un estudiante que me ayuda de vez en cuando a rellenar los documentos. Somos muy poquitos. Me encanta. ¿Cuántas sociedades hay registradas aquí? Pues muchas. Sí, muchas. Hay muchas. Nuestra anfitriona no oculta la razón por la que son tan numerosas. Como puede comprobar ahí, su dirección no aparece en ninguna parte. Solo figura el nombre de Global Corporate Services. Así es como garantizamos un registro anónimo. Así que nadie podrá establecer un vínculo entre Beauty Cash y nosotros, ¿verdad? No. El vínculo conduce directamente a Global Corporate Services. Eso es lo bueno. Muchas gracias. De nada. Ha sido un placer conocerla. Las sociedades pantalla son uno de los pilares de la economía de Delaware. Una cuarta parte del presupuesto del Estado proviene de los registros de sociedades. Clark Gascoigne es experto en materia de blanqueo de dinero. trabaja para FACT, una ONG que aboga por una mayor transparencia en el mundo empresarial. Aquí está registrada nuestra sociedad, Beauty Cash. Beauty Cash. Creo que hay miles de sociedades registradas en este edificio. En Delaware hay más sociedades registradas que número de habitantes. es una industria masiva. Supongo que este edificio no es más que un apartado de correos. Delaware es uno de los lugares más secretos donde se puede crear una sociedad. Nadie puede rastrear tu nombre. El FBI no puede. Y los gobiernos extranjeros no pueden obtener información. ¿Qué compañías se interesan por este tipo de servicio? Desde las grandes multinacionales hasta las empresas más turbinas. Delincuentes, terroristas, traficantes de seres humanos y evasores de impuestos. Antes de separarnos, Clark Gascoyne quiere mostrarnos otro edificio que está a unos pocos metros de aquí. ¿Dónde estamos? Estamos en el número 1209 de la calle North Orange, el edificio más famoso del mundo en materia de blanqueo de dinero y sociedades pantalla. En este pequeño edificio hay registradas 285.000 sociedades, entre ellas Google, Apple, Coca-Cola y muchas otras. Todas ellas en unos pocos cientos de metros cuadrados. Me pregunto por qué estas empresas están aquí. crear una sociedad en Delaware o en cualquier paraíso fiscal es completamente legal. Lo que está prohibido es utilizarla para ocultar dinero negro o no declarado. Así es como Fidu Suisse puede vender servicios que permiten eludir la ley sin tener que preocuparse de nada. Tras solicitar una entrevista, esta fue la respuesta. La exposición mediática no forma parte de nuestra cultura en Suiza. Preferimos no dar curso a su petición. Para crear un sistema de evasión de impuestos no basta con la ayuda de un abogado. Hacen falta sobre todo bancos en los que depositar el dinero sin declarar. Sabíamos que algunas entidades ayudaban a sus clientes a evadir impuestos pero gracias a la información inédita a la que hemos tenido acceso descubrimos que lo han hecho a gran escala. BNP Paribas VS HSBC Credit Agricole Société General Credit Suisse Según nuestros datos todos estos bancos han creado sociedades para sus clientes en paraísos fiscales. En el curso de nuestra investigación descubrimos que un gran banco europeo ha usado sociedades offshore que habrían podido ocultar los fondos dudosos de uno de sus clientes. Es el banco privado Edmond de Rothschild un grupo suizo que gestiona decenas de millones de dólares de fortunas privadas. El grupo se ha comprometido a proporcionar a sus clientes soluciones a su medida. Un documento confidencial nos puso sobre la pista y no viene de Panamá precisamente. No podemos revelarles la fuente. Digamos que gracias a un viento favorable aterrizó en nuestra mesa. Este documento procede del banco privado Edmond de Rothschild en Luxemburgo. En él se detallan las disposiciones adoptadas en paraísos fiscales para albergar la fortuna de uno de sus principales clientes, un exalto funcionario de Abu Dhabi. Aquí lo tienen en el centro. Se llama Hadam Al-Kubaisi. Durante mucho tiempo fue un respetable funcionario de alto nivel y director de un fondo soberano de Abu Dhabi. AIPIC, potenciando nuestro futuro. AIPIC, no es un negocio de poca monta, no, no. Se trata de una gran estructura que invierte en nombre del Estado los miles de millones de dólares del petróleo de Abu Dhabi. Esa es su faceta conocida. Porque en la desconocida su nombre aparece en un gran escándalo de corrupción. Hadam Al-Kubaisi es sospechoso de haber recibido retrocomisiones mientras gestionaba el fondo soberano de Abu Dhabi. A raíz de estas acusaciones tuvo que renunciar a su cargo a finales de 2015. Para obtener más información sobre el origen de su fortuna hay que cruzar el canal de la mancha. Tenemos una cita con una periodista de investigación independiente. Claire Ryukashel Brown encontró el nombre de Hadam Al-Kubaisi mientras investigaba un gran escándalo financiero internacional. Sus primeros artículos sobre el caso vinieron acompañados de alguna que otra sorpresa. Fue en julio de 2015. Bueno, cuando los periódicos comenzaron a cubrir el caso y estalló el escándalo, yo había concertado una cita con un contacto en la terraza de un café. Cuando llegué me dijo ¿te das cuenta de que te están siguiendo? He visto a tres personas siguiéndote. Así que nos levantamos, miré por la ventana y vi a una persona en el café hacerme una foto. Desde entonces la policía británica ha incluido a la periodista en la lista de personas que necesitan protección. Esto es lo que descubrió. Más de mil millones de euros desaparecieron con motivo de un gran contrato entre el Fondo Soberano de Abu Dhabi, IPIC y un fondo público de Malasia. En este expediente Hadam Al-Kubaisi, el director de IPIC parece que desempeñó un papel clave. Se desvió una gran suma de dinero con motivo del contrato entre IPIC y un fondo público malasio. 1.400 millones de dólares. Seguramente parte de ese dinero acabó en las cuentas de Hadam Al-Kubaisi. Claire cree haber encontrado el rastro del dinero. Ha tenido acceso a los movimientos correspondientes a unas transferencias de elevado importe que llegaron a las cuentas de Hadam Al-Kubaisi en el banco Edmond de Rothschild. Aquí, por ejemplo, 158 millones de dólares. Y aquí, 129 millones de dólares. En total, más de 472 millones de dólares aceptados por el Banco Europeo. El dinero lo envía una sociedad pantalla con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Según la periodista, esos millones que el banco ha aceptado serían las retrocomisiones recibidas por Hadam Al-Kubaisi. Hemos intentado contactar con él pero se niega a responder. Gracias al documento interno del grupo Rothschild, descubrimos que el banco no se contentó con aceptar ese dinero de origen dudoso. También le ayudó a invertir sus fondos en jets privados, yates y edificios de lujo. Pero en cada ocasión parece haberse esmerado en hacer desaparecer a Hadam Al-Kubaisi detrás de compañías offshore. Por ejemplo, una mansión adquirida por 25 millones y medio de euros en París. Esto es lo que revela el documento del banco Rothschild. Hadam Al-Kubaisi, alias CAC, es propietario al 100% del edificio. Pero su nombre se oculta detrás de una compleja estructura. Sin este documento sería imposible saber que el edificio le pertenece. Van ustedes a comprobar la enorme eficacia de todo este entramado. Nos hemos inventado un nuevo trabajo, probador de estructuras financieras opacas. Esta es la mansión adquirida por CAC. Se encuentra en el barrio de las embajadas. Vamos a empezar con algo sencillo. Quería saber quién es el dueño del edificio. Míralo usted en las páginas amarillas. ¿Cree que en las páginas amarillas encontraré al dueño? Sí, seguro que sí. Qué torpeza la nuestra. Ni siquiera se nos había ocurrido. En las páginas amarillas figura el nombre de una empresa inmobiliaria, Liris. Pero ni el menor rastro de la persona que se esconde detrás de esta empresa. Para tratar de encontrar al propietario de Liris, nos dirigimos al registro mercantil para recuperar los estatutos de la sociedad. Descubrimos que Liris pertenece a otra sociedad, también denominada Liris, pero domiciliada en Luxemburgo. Dicho y hecho, partimos hacia el Gran Ducado. Aquí, en el registro mercantil, nos enteramos de que Liris, Luxemburgo, pertenece a otra sociedad luxemburguesa, UZOA, que a su vez pertenece a otra sociedad luxemburguesa, Gapping Investments Holding, que a su vez pertenece a otra sociedad, Ortis Assets Limited, esta vez con domicilio en Panamá. Nuestro viaje termina aquí. Nos enfrentamos a la opacidad de los paraísos fiscales. En estos documentos oficiales, lo único que encontramos son nombres de paja. El propietario real no aparece nunca. Resumiendo, el banco acepta en nombre de su cliente VIP, CAC, millones de dólares de origen dudoso. A continuación, hace desaparecer la identidad de su propietario detrás de Sociedades Pantalla. Para Claire Rucashle Brown no cabe la menor duda. La entidad estaba al tanto de la dudosa procedencia de los fondos. Ella ha tenido acceso a elementos comprometedores para el banco Rothschild. Hay pruebas de que Mark Ambrosian, el director general del banco Edmond de Rothschild Lusenburgo, se ha entendido ilegalmente con Jaden Alcubaisi. En concreto, para recibir unos fondos que, según él mismo, ha reconocido otros bancos, incluido el HSBC, nunca habrían aceptado. En una grabación de audio, se puede oír a Mark Ambrosian decir que, si los fondos hubieran llegado a otro banco, habrían sido congelados inmediatamente, por no decir rechazados. Así que, yo creo que el banco Edmond de Rothschild es cómplice de haber ayudado a Jaden Alcubaisi a blanquear su dinero con pleno conocimiento de causa. Hemos solicitado en numerosas ocasiones hablar con un responsable del banco privado Edmond de Rothschild. ¿Han hecho caso omiso de sus obligaciones de vigilancia? ¿Han ayudado a blanquear los cientos de millones recibidos por Jaden Alcubaisi? ¿Por qué han creado decenas de compañías offshore? Nos enteramos de que la baronesa Ariane de Rothschild, la amante presidenta del banco, acude a una conferencia en París en el marco de la COP21. Hola, señora Rothschild. Sí. Soy Elise Lucet de France. No vengo a hablarle de ecología, sino de economía. Dirige usted uno de los bancos más prestigiosos del mundo y gestiona grandes fortunas. Imagino que se asegura que se respetan las normas de transparencia. Es esencial para ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, sí, naturalmente es obligatorio. Dígame, ¿qué hacen cuando un cliente quiere ingresar una gran suma de dinero? ¿Cómo se aseguran de que no se trata de dinero negro? Estamos obligados. Es una obligación nuestra y del banco central. Sí. En virtud de los acuerdos internacionales, hacer lo que llamamos un conoce a tu cliente, es decir, garantizar que el dinero proviene de una fuente no dudosa. Que no haya sospechas. Sí. Quería hablarle de uno de sus clientes, Jaren Alcubaisi. Supongo que lo conoce porque ha depositado en su entidad muchos millones de euros, es decir, que para ustedes era un buen cliente. ¿Están seguros de que en su caso no se trata de dinero negro? Sí. Ha titubeado al contestarme. No. No, no, no. Como hizo... No, no. En primer lugar, existe lo que se llama secreto bancario. Sí, ya imagino. Así que no voy a comentar nada sobre mis clientes. Permítame, ya que tenemos la oportunidad de hablar con usted porque no es nada fácil. Sí. Vamos. Tenemos documentos de su entidad que muestran que han creado estructuras offshore que han permitido... Todo esto no puedo verlo aquí, en público. Pero me ha dicho... Le dije que debo respetar el secreto bancario. Muy bien, de acuerdo, sin mirar los documentos. Además, yo creo que este no es el lugar. Sí, lo sé, pero tenemos documentos que prueban que han creado al menos 142 sociedades pantalla para clientes que, de hecho, mantienen su identidad oculta. ¿No tiene ningún comentario que hacer al respecto? No. ¿Es normal que su banco cree compañías offshore? No lo sé. Las sociedades offshore no son tan malas. Tiene usted un concepto erróneo al respecto. Nada rencorosa antes de marcharse Ariane de Rothschild nos dedica unas amables palabras. No debería permitir la entrada de esas personas. ¿De quién? Esos periodistas. Créame, hacemos todo lo posible. Gracias por venir. Gracias. Ellos no deben incomodarla. Pues lo han hecho. Es usted intocable. Tengo que volver con los invitados. Muchas gracias. Los fiscales de Luxemburgo acaban de anunciar la apertura de una investigación judicial contra X por blanqueo de capitales, lo que ha caído como un jarro de agua fría en el mundo secreto de la banca. De todos modos, para elevar la temperatura nada como volver a los trópicos. Para concluir esta investigación vamos a proponerles un pequeño acertijo. ¿Qué tienen en común Jadem Alcubaisi, el cliente VIP del banco Rothschild, Patrick Dry, el nuevo magnate de la prensa francesa, y Philippe Santini, el exdirector de publicidad de France Tele. Vale, el apellido de todos ellos acaba con I, pero no es eso, no. Los tres comparten la misma directora oficial para sus compañías offshore, Leticia Montoya. Ella sola dirige miles de sociedades, una auténtica fiera de los negocios. Hemos localizado su dirección. vive en este barrio de la ciudad de Panamá. Concretamente aquí. Para poder encontrarla hay que levantarse temprano, muy temprano. La esperamos delante de su casa, llevando bajo el brazo la lista de todas las sociedades pantalla que dirige. Como todos los habitantes de la zona, Leticia Montoya sale al amanecer a trabajar. Una mujer sale de su casa. ¿Es usted Leticia Montoya? No, no está... ¿A qué...? ¿Cómo? ¿A qué hora se fue? ¿Usted es pariente de ella? Cuñada. ¿Ella qué se dedica? Ella trabaja en una firma de abogado. ¿Usted diría que Leticia es una persona rica? No. No. Porque según nuestras informaciones es usted directora de muchas sociedades. No es muy locua de la cuñada. No. Somos ustedes franceses. Tenemos una lista de compañías que están a nombre de Leticia. ¿Qué? Compañías que están a nombre de Leticia. No hay idea, pero... Una última pregunta. Una última pregunta. De repente nos asalta la duda. ¿Y si la cuñada nos hubiera mentido? ¿Y si la cuñada no fuera la cuñada, sino la propia Leticia Montoya? Procedamos a un análisis antropométrico. Vamos a comparar su rostro con la foto del pasaporte de Leticia Montoya. Ojos idénticos. Nariz idéntica. Boca idéntica. Solo que menos sonriente. Era Leticia Montoya. Y nosotros debíamos estar un poco dormidos. Así que le dejamos un pequeño regalo que la brisa matutina nos ayuda a desplegar. Leticia Montoya, empleada de Mossack Fonseca, es la directora oficial de no menos de 11.000 sociedades. 11.000 veces ha prestado su nombre y su firma. Menudo trabajo. Después de estas revelaciones tenemos muchas preguntas que hacer al gabinete Mossack Fonseca de donde proceden los documentos filtrados. Tendremos que hacerlo rápido. Sí. Y no somos los únicos. Periodistas estadounidenses, alemanes, australianos, daneses y finlandeses unidos bajo el secreto de la investigación. Vamos todos juntos a solicitar una entrevista a la empresa panameña y no somos precisamente bien recibidos. No pueden entrar. Lo siento, no pueden entrar. Queremos hablar con la gente de Mossack Fonseca. No, no, no se puede. ¿Pero nos puede dar una razón? Si tienen cita, sin cita, no, no. Sin cita, no pueden estar. Pero, de todas maneras, usted puede ir y decirles que un grupo de periodistas internacionales estamos aquí, por favor. Hasta aquí se me queda, no entren. Ok, gracias. El efecto es inmediato. El edificio de Mossack se transforma en una fortaleza. Puertas cerradas y vigilantes estresados. Mossack pide incluso refuerzos a la policía local. ...internacional de periodistas internacionales. No, no. Entonces, uno tras otro, calentamos nuestros teléfonos tratando de hablar con el bufete de abogados. ¿Podría hablar con el señor Carlos Sousa? Tal vez podría interrumpir su reunión. Dígale que hay un grupo de 20 o 25 periodistas del mundo entero delante de su edificio y que estamos esperando que alguien responda a nuestras preguntas. creo que Mossack Fonseca sabe de qué se trata porque hemos enviado numerosas cartas. Dígale que estamos esperando. Podemos esperar media hora, una hora, lo que sea. Tenemos tiempo. Unos minutos más tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Gracias por bajar. No, no, a la orden. Yo a usted le voy a entregar un comunicado, ¿verdad? Creo que ya le hicieron algunos al respecto, entonces para que lo tengan ahí a la mano. Usted no nos podría, porque estamos en televisión, Sí, entrevistas ahorita no vamos a dar por ahora, no es parte de la política de la empresa. Dejo un resumen de esto y la idea es que usted lo tenga a la mano y pueden usarlo a... ¿Podría comentar sobre la crítica que su empresa está ayudando a la gente? Para nada. Nada más quiero que sepa que aquí está claro, está muy claro, nosotros no lavamos dinero, no aceptamos dinero, no tomamos dinero. Tenemos muchas preguntas. Muchas gracias por su tiempo y seguimos a... ¿Qué dice Mossack Fonseca sobre el blanqueo de dinero? Una breve comparecencia y Carlos nos dice adiós. Tenemos que conformarnos con un comunicado que dice así. No tenemos relación con las sociedades que registramos. Aparte de nuestros honorarios, no recibimos ningún dinero de nuestros clientes y no tenemos ningún vínculo con los aspectos financieros de sus negocios. En otras palabras, ni responsable, ni culpable. Ahora la empresa tendrá que defenderse públicamente de los numerosos casos sospechosos que aparecen en nuestros documentos. Al día siguiente de nuestra visita, Ramón Fonseca, dueño de la firma de abogados, además de ministro del gobierno de Panamá y presidente del partido gobernante, habla en la televisión. Yo estoy pidiéndole al señor presidente una licencia de mi cargo de ministro consejero y de mi cargo de presidente del partido para salir a defender mi nombre, mi firma y mi país. Según nuestras informaciones, al menos una parte de los datos de Mossack Fonseca obran en poder de numerosos estados, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. Podrían resolver muchas de las investigaciones en curso y desenmascarar a nuevos defraudadores. Nosotros hemos puesto a buen recaudo nuestros documentos y los millones de secretos que contienen. Pero todavía queda una pregunta en el aire que sólo el futuro podrá responder. ¿Esta nueva filtración histórica precipitará el fin de los paraísos fiscales? De los ocho millones y medio de habitantes de Israel, un millón son judíos ultraortodoxos. Una comunidad cerrada que sigue viviendo igual que en el siglo XVIII, regida por la religión y centrada en una lectura fundamentalista de los libros sagrados. Desde el mismo momento en que me despierto me siento ya un soldado del ejército de Dios. Si quieres hacerlo, la mujer tiene sus reglas y está totalmente prohibido tocarse. Podemos decirnos palabras amables, pero no ir más allá. Gracias a su entrada en la coalición que gobierna el país, esta minoría ha multiplicado su influencia en la sociedad y en la vida cotidiana de los israelíes. Antes aquí todo el mundo era laico. Poco a poco el número de ultraortodoxos ha ido aumentando. Hoy ya no hay ni un solo laico. Vamos, que ya es tarde. Todos a casa. Se acerca el sabat. Daos prisa. Son una fuente de problemas. Si trabajamos durante el sabat se vuelven totalmente locos. Mira, allí hay otro. No es su barrio, no viven aquí, pero hacen esto todas las semanas y nosotros tenemos que soportarlo. Por primera vez una cámara ha entrado en este universo radical que para muchos supone una amenaza a los principios democráticos del Estado de Israel. Sí, es democrático, pero ante todo es un Estado judío. Márchense ahora mismo, si no, daré la voz de alarma a todo el barrio, ¿es lo que quiere? No presionamos a los ultraortodoxos. Hay acuerdos entre nosotros y ellos, así que eso no se toca, es un tema delicado. Si el Estado utiliza la fuerza, los ultraortodoxos también la utilizarán. ¿Quién ganará? Ni idea. Israel, los hombres de negro. La próxima semana en Documentos TV. ¡Gracias!